Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Sacred Gold Harlock Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie, de verdad, es increíble Cada vez mejor, cada vez más, siempre superamos la barrera de los 10 likes Así que, oye, muchísimas, muchísimas gracias Si recordáis, bueno, vamos a recordar primero el equipo porque fue un combate relativamente sencillo Pero veis como quedó Florencio y Víctor, tenemos a Siria al 15, a Víctor al 16, David al 15, Nicolás al 15 Florencio Clave al 15 y Ra al 15 Tengo la duda de dejar quizá a Ra en el PC De todas formas, tenemos que ir primero a curar y segundo a dejar un espacio libre Que va a ser Ra, por supuesto, porque tenemos que hacer una cosita ahora sobre el huevo Es decir, tenemos que pillar el huevo y necesitamos un hueco libre en el equipo Y ahora mismo, pues, el que más puede sobrar en ese aspecto es Ra Porque los ataques que tiene, las estadísticas que tiene, no son tan buenas como esperaba Quizá cuando evolucione a Grumpy puede ser más interesante No lo descarto Pero de momento, ahora mismo, creo que es el que más desentona, ¿no? El más flojito Que por cierto, me habéis dicho que en el próximo gimnasio va a ser una locura Que tienen, las debilidades que tienen las tienen cubiertas o no sé cuánto O sea, que tienen de todo para reventarme, así que miedo me da, miedo me da Dejamos aquí a Ra, tenemos un buen banquillo, ojo, eh, tenemos muy buen banquillo Pero obviamente tenemos que pillar el huevo del profesor Vale, vamos a ver, también en la tienda nos van a dar, eh, bueno, está el cartero este Que mi madre ha llamado una vez, creo, diciendo, oye, te he comprado algo con tu dinero, etc, etc, etc Así que tenemos que ir también a ver qué nos da Vamos a ver, en la tienda, este señor es el de mi madre Buenos días, eres David, no, tu madre te ha enviado este paquete, toma Has tenido super poción, vamos Vamos, vamos, vamos Vuelve siempre que quieras ¿Tienes algo más? No tiene nada más No tiene nada más Y este es el del profesor Elm Cuánto tiempo, David, si el profesor me ha pedido que venga a buscarte De hecho, quiero que te encargues de cuidar ese huevo Pokémon Por supuesto, a... David, si ha recibido el huevo del ayudante del profesor Rarete, rarete Hace un rato el profesor Elm ha recibido una llamada Ha estado un poco hablando y realmente ha exclamado En ese caso solo podemos confiar en David Entonces me ha dicho que te trajera el huevo Por eso he venido a buscarte Un huevo no inclusiona menos que lo lleves junto a otros Pokémon sanos durante un tiempo Por eso ha pensado que tú eres el más indicado para cuidar el huevo Buena suerte y gracias por tu ayuda Vale Tenemos el huevo En principio el huevo sé lo que sale Entonces ¿Por qué? Porque siempre ha sido así Siempre sale un Togepi Incluso randomizando el juego Sale un Togepi Creo que no se puede randomizar No sé si esta gente con el hack lo habrá hecho Si sale un Togepi no cuenta O sea, lo contaremos como un Pokémon que no se va a utilizar Si sale otro, obviamente contará Pero aquí tenemos el huevo Que lo que hay que hacer básicamente es andar O sea, andar Y ya se abrirá Si tuviéramos un Pokémon de tipo fuego Con la habilidad Creo que Smart Llamas Se abre antes Lo pones aquí a su lado En vez de Florencia Pondrías al Pokémon en cuestión Y se abre antes Pero como no es la cuestión No tenemos ningún Pokémon de tipo fuego Con esa habilidad Pues nada Vamos a comprar Porque creo que es necesario ¿No? ¿Por qué? ¿Cuántas tenemos? Tenemos nueve Bueno, tampoco vamos tan mal Vamos a pillar seis ¿Vale? Para tener quince por ejemplo Por si acaso alguna captura se complica Y no sé si pillar repelentes Vamos a pillar cinco repel Por si acaso ¿No? Yo creo que sí Vamos a pillar cinco repelentes Por lo que pueda pasar El dinero como no lo vamos a gastar Ya lo sabéis Pues vamos a probar Vamos a probar ¿Esta qué vende? ¿Tú qué vendes? Tú vendes cartas de esas, ¿no? Sí, carta aérea y Veloc Ball La Veloc Ball está bien Pero vale mucha pasta La Veloc Ball es para Antes de atacar al Pokémon En cuestión que quieras atrapar Se la tiras Y en principio Tienen probabilidad de atraparlo Cuando traves un Pokémon Puede que sea débil Pero si lo quedas bien Será fuerte Es importante tratar No me da nada Hay que hablar con todo el mundo Ya lo sabéis Con todo el mundo Los Pokémon pueden ir equipados con objetos Pero parece que no saben usar los objetos Hechos por el hombre Como pociones Ya han tirado dos Vale, nos vamos Nos vamos de aquí Que hay que bajar a la ruta 32 Si no me equivoco Ahí está La chica Kimono Cuidado Oh, ese huevo Comprendo Primero paso del señor Pokémon Al profesor Elm Y luego del profesor Elm A vuestras manos ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué humor más roto tengo, tío? Ese huevo es extremadamente importante Debéis cuidarlo con tesón ¿Puedo confiar en que lo haréis? Entonces no me defraudéis Bueno Cuidaremos del huevo Que antes ha pasado por las manos Del señor Pokémon Y del profesor Elm ¿Este quién es? Pegaso Debo decirte, Davis Que he disfrutado del combate Me gustaría darte mi teléfono Así podemos estar en contacto Esto creo que no pasa En el juego original Mucha suerte con el resto De género de Pokémon Creo que esto no pasa En el juego original Pero bueno Hay que bajar Podemos capturar La ruta de la izquierda Pero vamos a seguir con la Con la aventura Con la aventura Recordad que no hemos atrapado allí Y ya está Ruta 32 ¿Por aquí dónde se va? ¿Aquí esto en las ruinas alfa? ¿Puede ser? Hola viejales Están estudiando las ruinas Podría dedicarte a la ciencia Bueno Tú Hay dibujos en la panela de piedra Intente moverlos ¿Qué serán? ¿Esto es lo del puzzle? Buah Esto no sé cómo se hacía No me acuerdo Ruinas alfa ¿Se puede atrapar aquí en las ruinas? Ojo Aquí hay una casa ¿Esto qué era, tío? No me acuerdo En las ruinas alfa yo no las he tocado mucho La verdad Nunca Los grados en la pared de las ruinas Son clave del misterio O al menos eso creo Lo único que sabemos Es que estas ruinas Se construyeron hace unos 1500 años Pero ¿Quién las construyó? Eso todavía es un misterio Los extraterrestres Dicen que en las ruinas alfas Hay muchos no aún Entonces ¿Por qué nadie los ha visto? Hola ¡Wow! Habita una persona joven Probesa que ha decidido Emprender el camino de la arqueología ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Solo quieres visitar las ruinas? ¿De verdad? Yo ya me había hecho ilusiones ¿Qué innecesario en este momento? ¿Qué innecesario? Me ha aparecido todo Vale Eh... Es que... Es que... Es que... Vale, aquí tenemos otra entrada Aquí no se puede entrar Esta es la ruta de la izquierda Que os decía antes Es que no sé si podemos capturar aquí En las ruinas alfa Y no sé tampoco Qué de... Qué de largo es esto Me da un poquito de miedo La verdad Me da un poquito de miedo Si nos sale un known Sinceramente Entre tú y yo No lo voy a atrapar O sea Primer Pokémon de ruta Lo que quieras Pero no lo voy a atrapar Es una mierda Pokémon Aquí hay algo ¿Cómo le dirías? Sagrado Histórico Perturbador Ancestral Solemne Mooso Bueno, algo místico Por decirlo de alguna manera Bueno Por lo menos la chica sabe... Sabe... Sabe un poquito de... 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 De sinónimos Podríamos decir Hola Esta sala es muy grande Pero aquí no hay nada No, ni Pokémon salvajes tampoco Es una estatua de un antiguo Pokémon ¿Qué Pokémon es? Parece un Gengar, tío Pero no es un Gengar No sé, pero no sale nada, eh Rarete, ¿no? Rarete que no salga nada En las ruinas estas Aquí siempre salía en un Ous Un señor Las ruinas no muestran signos de saqueo o vandalismo Raras veces se encuentran ruinas que se conservan en tan buen estado Definitivamente tengo el presentimiento de que hay algo fuera de lo común Vale ¿No hay nada? No hay nada por aquí Y no salen Pokémon salvajes Rarete, ¿no? Lo de las ruinas Sinceramente, lo de las ruinas yo lo voy a dejar Porque yo de normal ni lo hacía cuando jugaba Pokémon Oroger Gold O Plata Surgever Ni lo hacía Y si te sale algo salvaje, te sale un Raun En teoría Pero es que claro, me sale mal no hacerlo Por si acaso A ver, podemos pescar Pero es que otro Pokémon de tipo agua, chicos Yo creo que Yo creo que sería accesivo ya, ¿no? Vamos a entrar en esta por si acaso Rápidamente No se puede entrar en esta En esta tampoco Y... Ya está Vale, pues nada Nos vamos Seguimos nuestra aventura Nuestro camino Porque en la ruinas alfa No se puede hacer nada Y en caso de que no salga En teoría No sé que en el hack lo hayan cambiado Que puede ser En teoría solo te sale un Ous Y es una mierda de Pokémon O sea, no sirve para nada Es una basura Y ya está Entonces, en la ruta Perdón, 32 Ya capturamos aquí Y aquí se vienen ya combates, ¿eh? Se vienen ya combates Vamos con David Vamos a darle Su importancia a David A ver qué tal Que está a un nivel, por cierto De evolucionar a... A Croco, no No me salía el nombre Espera, ¿por qué corres? No es combate, ¿eh? Tienes Pokémon muy buenos Seguro que es por haberlos entrenado En los alrededores de Ciudad Malva En el entrenamiento En el gimnasio Debido de ser de gran ayuda Toma esto como recuerdo De Ciudad Malva Aumenta el poder De los movimientos de tipo planta Esto es la semilla milagro La semilla milagro No me acordaba No me acordaba Perfecto Perfecto, me gusta ¿Tenemos algún Pokémon de tipo planta? Creo que no Tenemos a Zam Pero está guardadito Así que ahora mismo No nos sirve Pero nos viene muy bien para Zam, ¿eh? Ese... 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 Ese objeto, mejor dicho Aquí hay un combate doble Que no me mola un pelo Y aquí hay un señor Aquí no hay ningún ojero ni nada ¿Y este rincón? ¿Por qué? ¿Este quiere algo? ¿Me da algo? Todos huyen cuando es rojo Pero te has venido Eso me gusta Toma esto Rojero, ¿no? Es una mierda Es una mierda el ataque No sirve No me gusta ¿Hacemos combate doble O lo hago individual, tío? Va, vamos a hacer combate doble ¿No? ¿Qué somos? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Pero con quién? Esa es la cuestión Esa es la cuestión Vale, vamos a poner, por ejemplo A Sier Y a Nicolás ¿Por qué? Porque a Sier puede hacer magnitud Que es un golpe muy potente Y a Nicolás no le afecta Entonces así no nos hacemos daño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espero que se nos dé bien esto, ¿eh? Que no muera nadie, por favor Hola, Leita ¿Te gusta mi parasol? He encontrado Pokémon muy buenos En la hierba alta Creo que me servirán Vale, 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 vale Combate doble Vamos a pegar un traguito de agua Porque ya estoy sudando Estoy sudando del miedo que tengo Dos Pokémon cada uno Madre mía Marip Y Sansdrew Bien Bueno, bien Cuidado con Sansdrew para Sier, ¿eh? Cuidado con Sansdrew para Sier Vamos con magnitud Que golpea a todos menos a Nicolás Porque a Nicolás no le afecta Y vamos con picoteo a Sansdrew Nicolás es más rápido, obviamente Le hacemos picoteo Le quita bastante Sandrew hace giro rápido Que es tipo O a cero Normal Vale, es tipo normal Entonces no nos afecta prácticamente nada Impact trueno Cuidado Espérate que no lo he pensado Claro, claro, claro Cuidado Nicolás Nicolás, Nicolás, Nicolás Menos mal Vale, vale De una magnitud muere Ese Marip Tiene que morir O sea, no lo puede aguantar Sansdrew no llega a morir Pero Marip tiene que morir Vale Me la he jugado No he caído, tío No he caído O sea, yo estaba concentrado Focus En reventar a Marip No sé el por qué, la verdad Pero bueno Ganamos experiencia Que es bueno Ese es bueno Ese es bueno A ver que saca un Driflun Driflun Fantasma Eh, volador Vamos con Lanzarrocas a Driflun Y vamos con Picoteo de nuevo a Sansdrew Somos más rápidos Creo que Sansdrew muere ahora ¿Puede ser? No llega a morir Tornado Va a Pidgey Eh, Nicolás Aguanta, por favor Como te hagan dos golpes Ahora seguidos Me muero, eh Picotazo venenoso ¡Nicolás! 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 Ha aguantado Nicolás Como un cabrón, eh Ha aguantado como un cabrón Vale Eh, luchar Placaje a Sansdrew Y Nicolás fuera Bueno, Nicolás es más rápido realmente No, pero no, no No me la juego No me la juego No me la juego No me la juego Y sacamos a David Perdemos el turno de Nicolás Pero, pero No, no, no No me la juego No me la puedo jugar He corrido mucho riesgo aquí Innecesario, la verdad Tornado a Totodile A nuestro David Que no está teniendo mucha importancia La verdad Las cosas como son ¿Qué te voy a decir? O sea Es lo que hay Pero bueno Así le hace placaje a Sansdrew Sansdrew muere Perfecto Y ganamos todos experiencia Onix Cuidado con Onix Que Onix Si que me da Un poquito de miedo Onix si que me da un poquito de miedo Vamos a hacer Lanzarrocas a Driflo Porque el placaje no le afecta Y vamos a hacer pistola de agua A Onix Driflo Foco Energía Creo que somos más rápidos que Onix Deberíamos de ser Aunque Onix es un Pokémon bastante rápido Efectivamente Lanzarrocas a Totodile A David No le hace mucho Efectivamente David usa pistola de agua Super eficaz Dime que lo matas Por favor David Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Lo mata Perfecto De un golpe Y Driflo Va a caer ahora Con el lanzarrocas De Asier Si no lo falla Espero que no lo falles Por favor Asier Asier Lo falla Espectacular Es que Soy el Mufas Pistola de agua Bueno no Mordisco que es más eficaz Aunque con esta PS Que maza Driflo Tiene que morir Tornado a David No nos mata Y Mordisco Tenía resquicio Driflo Driflo Con la habilidad Resquicio Lo matas Y te quita vida Y nos ha quitado Lo suficiente Para matarnos David ha muerto Acaba de morir David Acaba de morir A un nivel De evolucionar Acaba de morir El inicial Acaba de morir David ¿Va a durar Alguna vez Algún inicial Un poco? Increíble tío Lo he pasado rápido Porque estaba un PS Era como Ya está Está muerto Tenía la habilidad Resquicio Que lo que hace Es quitarte vida Cuando lo matas Y teníamos tan poca vida Que era lo suficiente Para matarnos Impresionante Impresionante Vale Que entre Bulbasaur En este caso Que entre Zam Creo que puede ser Más interesante Porque ya tenemos A Víctor Con tipo agua Y nuestro querido David Que se va A la verga La caja esta Vale Está bien Perfecto Caja 1 Cambiar caja Para que se nos quede Todo aquí siempre Y pues eso Acaba de morir David Que enfriada de pecho llevo Que enfriada de pecho llevo Vamos a curar rápido Y vamos a ir rápido Para no perder mucho tiempo Que enfriada de pecho llevo tío Tío como iba a pensar Que tenía resquicio Y que el resquicio Me podría quitar Tanta vida Enjusto Si os doy cuenta No he ni reaccionado Porque es que no No me lo esperaba Es que no me lo esperaba No me lo esperaba Que tuviera resquicio La verdad Que te voy a decir En fin Hemos perdido David El inicial Nunca dura Pokémon de ruta Que ya sabéis Atrapamos Así que no nos Vale para nada Vamos a matarlo ¿No? Magnitud Que muera Ganamos experiencia Casi sube el 16 Bueno bien Que fuerte tío De verdad Vamos a pillar este objeto Repelente He comprado 5 Y no gasta ninguno Por cierto Igual va siendo hora de gastarlo También te lo digo Nada Huir No me deja huir No me deja huir Magnitud Gracias Así sube el 16 Vale Problemas eh Problemas Esta quiere combate No quiero yo Yo no quiero Ya está Es lo que hay Me acuerdo perfectamente Porque estaba hablando Por teléfono Es que me acuerdo Me acuerdo porque He jugado muchas veces Este juego Vale aquí tenemos Combate obligatorio Aquí tenemos Combate obligatorio Vale vamos a quitarle El repartir experiencia A Víctor Y vamos a dárselo a ZAM Que está muy bajo de nivel En comparación con los demás Así que Repartir experiencia Luego cuando suba de nivel Y esté a un nivel Acorde al equipo Le pondremos la semilla milagro Que fortalece Los ataques de tipo Plant Vamos a decir Es que así es realmente Es el que más seguridad me da A no ser que nos saquen Un Pokémon de tipo plant O tipo agua Que es muy débil Pero es el más fuerte Es el más Sobre todo el más resistente El más defensivo Entonces es el que más seguridad me da Vaya tela Tío ha muerto David Es que no reacciono todavía Campista Roldán Dile un Nidolon Me viene perfecto a Sier Me viene perfecto a Sier Magnitud Doble patada Cuidado que esto es eficaz Cuidado Uno Y dos Vale Magnitud Magnitud siete Muere Mueres Nidolon Mueres 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 Muere Nidolon Perfecto a Sier ZAM Que sube al nivel once Diglet A ver En principio Víctor con pistola agua Puede ¿no? Contra Diglet Magnitud Magnitud ocho Cuidado Víctor 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 Ha retirado Ha retirado a Diglet ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo ha retirado ¡Qué perro! Así es Magnitud Muerto Venga Pikachu A tu casa Nicolás 69 Tal 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 Y Diglet Ahora sí Vamos con Nicolás Aunque esté paralizado Le hacemos Ataque rápido Y muere Ataque rápido No te paralices Perfecto Nicolás Y ese Diglet Muerto Madre mía Estoy sudando Me están cayendo gotas De verdad literalmente Es una locura Es una locura 121 de experiencia Zantamengana Sube al nivel doce Perfecto Zamp Ponguita a poco Le quedan ya 3-4 niveles Para estar al nivel Así que perfecto Y vaya tela Tío Ha muerto David Es que todavía no me hago la idea Vale Primero Pokémon No ¿no? No 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 Esto es Ruta 32 igualmente Esto es Ruta 32 igualmente Creo Vamos a oír por favor Déjame oír Ya empezamos con las mierdas Ya empezamos con las mierdas Nicolás Huir Vamos a cambiar a Sier Porque el problema que tiene a Sier Es que es muy lento Y cuando es tan lento el Pokémon No te dejan huir Tienen menos probabilidades de huir Porque el otro Pokémon es más rápido Y que es una tontería Una tontería Pero bueno Es lo que hay Vale Aquí si no recuerdo mal También había un objeto Efectivamente Otro Pokémon de Ruta Pesadilla Nincada Otra vez pesado Salimos Me debería poner un repelente Ahora que lo pienso Recurrente Ataque tipo planta No es No es malo Pero bueno Vamos a ponernos un repelente Paso de estar Todo el rato aquí Huyendo La verdad Repelente Y vamos a ver que hay aquí Que aquí hay otro objeto Ha encontrado Super Ball Perfecto Bien Me viene bien Oye No está mal Vale Si no me equivoco Mira aquí había un combate antes Que ya no está Y aquí abajo Debería de haber Un centro Pokémon Efectivamente Vamos a curar Y vamos a hacer los combates De ahí arriba Creo que sería interesante Cura Cura rápido ¿Por qué quita el turbo? Cura rápido Cura rápido Aquí no se pierde el tiempo No se pierde el tiempo Vale Vamos a hablar con la gente ¿Cómo equipar mi Pokémon? Quizá con un objeto Que me desataque ¿Este me da algo? Este es un buen sitio Para pescar Hay muchos Pokémon acuáticos Por cierto ¿A ti te gustan? Sí Genial Acepta este regalo MT-03 ¿Hidropulso? ¿Puede ser? No sé Hidropulso Efectivamente Hidropulso Puede ser interesante Hidropulso Puede ser interesante Para nuestro Víctor Bong-ju ¿Qué tal todo? ¿Vas recogiendo bonguris? No ¿Qué? Eso no puede ser Voy a insertar ahora mismo La delicia del orden de la recolección Lo primero toma esto Ceboballs Con una ceboball como esta Es mucho más fácil Atrapar a los Pokémon Que has pescado con la caña ¿Sabías que se usan bonguris Para fabricarlas? Como soy tan generoso Te doy dos Si quieres más Tendrás que ir hasta Pueblo Zalea Allí encontrarás a alguien Llamado César Que fabrica Pokéballs Especiales A partir de bonguris Los bonguris son una maravilla Que pereza me da los bonguris La verdad No hay nadie por aquí arriba Nada Vale Pues seguimos Eh Iba a decir algo Iba a decir algo Y se me ha ido la pinza No me acuerdo No me acuerdo lo que iba a decir Hola ¿Te gustaría tener esta sabrosa Inutritiva cola slowpok? Solo te costará un millón La verdad es que no No me llega No me llega La verdad Vale Vamos a ver Porque aquí podemos levelear a Zam Son tipo Son tipo Agua Ya lo diré Lo que no sé Es al nivel que pueden estar Vamos a mirar lo de hidropulso Porque puede ser más interesante hidropulso Que pistola de agua Para nuestro Víctor Puede ser más interesante Vamos a ver Porque creo que hidropulso Tiene más No pistola de agua Tiene 40 Si no me equivoco 40 de potencia Y 60 de potencia Lo cual También te digo Voy a quitar el azote Porque azote es una mierda Voy a quitar el azote Y se quede con pistola de agua Ya está Porque azote es una Soberana mierda Vamos a poner a Zam El primero Arriesgado Quizás sí Pero por si acaso Vamos a intentarlo Vamos a ver Aquí tenemos creo que son Tres combates o algo así Pues los hacemos Tranquilamente Soy muy bueno pescando Pero soy mejor con los Pokémon Vamos a ver Cuidadito 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 Porque igual meterme aquí Cuando es totalmente innecesario Puede Puede acarrear Problemas serios Vale Nivel 14 Bien Bien Yo creo que Zam Puede Vamos a hacer trenadoras Son más rápidos que Goldeen Oye Ni tan mal este Zam En cuanto a velocidad Supersónico Lo falla Vale Le vamos quitando vida Con las retrenadoras Látigo Zepa Ahora es más rápido Vale O sea que tenemos la misma velocidad Y hay un 50% de probabilidad De que alguien ataque antes Ya está O sea básicamente es eso Látigo Zepa ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Muy poco Le quita La verdad No te lo voy a negar Pero bueno El siguiente látigo Zepa Con nada Cuidado Que no se baja la defensa No creo No creo Zam Una locura Es que es una locura esto Es que es una locura esto Es que es una locura esto 333 puntos de experiencia Nivel 13 Ahí está Espectacular Aprende Somnífero algo Por favor Polvo Veneno A ver Ahora mismo Mejor que Gruñido Es la verdad Envenenas al Pokémon rival Le vas quitando vida Si encima le metes la trenadora Le vas quitando más vida Bien Bien Pero tampoco es nada Intenta aprender Somnífero Esto sí Hasta luego Polvo Veneno Hasta luego Ha durado mucho Polvo Veneno Somnífero sí que me interesa Sí que me interesa Perfecto ¿Puede subir otro nivel? No Quillfish Vale Tipo Agua Veneno Tipo Agua Veneno Tipo Agua Veneno Vamos a meter a Florencio Porque el veneno no le afecta Y es tipo Eléctrico Así que Quillfish es más rápido Visto el agua no nos quita nada Impacto Pero no, no lo mata Reducción Se baja la evasión Para que no le golpeemos Reducción Ahí está En Patrueno Y ya está Lo pasamos rápido Obviamente Porque poco hay que ver aquí Florencio suba el nivel 16 Lo cual es perfecto Vale Vamos La gente joven ya no pesca Si quieres te puedo enseñar la maravilla de la pesca ¿Quieres mi número de teléfono? No No porque luego me llamáis todo el rato Vamos a curar rápidamente Porque hay que seguir Lebeleando Al antiguo usanzadir Pero si tienes caramelos raros para aburrir Ya hombre Pero la gracia de Pokémon Es Lebelear tú El poco a poco Fortalecer a tus Pokémon El poco a poco ir probándolos Viendo en qué son buenos En qué son malos Si utilizamos siempre caramelos raros No hace falta combatir con nadie Más allá de los líderes de gimnasio Y no tendría ningún tipo de gracia Así que obviamente hay que entrenar Aquí tenemos dos Y creo que ya está Creo que ya no hay más Efectivamente Ya no hay más Así que nos quedan estos dos combates Vamos a ver Porque este pavo En la versión original Tenía todo Magikars Tenía cinco Magikars Al cinco Al siete Al diez Y luego tenía uno al veinticinco Algo así Que es un Magikar Que no te hace nada Pero cuidado Tiene cuatro Pokémon Magikar Vale Nivel diez Bien Látigo cepa Tiene placaje Pero bueno Látigo cepa Y muerto Magikar de nuevo Al quince Vamos a hacer drenadoras No quiero problemas Así nos vamos curando Látigo cepa Azote Nos va a quitar nada Porque es una mierda de ataque A no ser que se quede a poco de vida Magikar Que entonces ahí pega fuerte Pero si no Es una mierdísima de ataque Ahí está Le quitamos vida con la drenadora Látigo cepa Burbuja nos quita nada Látigo cepa Perfecto Va a subir al catorce Fibas Me encantaría tener un Fibas La verdad Aunque tenemos mucho Pokémon Tipo aguas Pero me encantaría tener un Fibas Se queda un PS Que feo ha estado eso La verdad Salpicadura Placaje Va a subir al nivel catorce Perfecto Zam Muy fácil de levelar a Zam Porque es bueno Porque es bueno Vamos a ver Más uno en todo Muy bueno en ataque especial Por eso el látigo cepa No es tan bueno Y muy bueno también En defensa especial Y en velocidad Por eso el látigo cepa No es bueno Porque el látigo cepa Si no me equivoco Es físico Entonces claro Al ser tan bueno en ataque especial Y tan malo en ataque físico El látigo cepa es una mierda La verdad Vamos a meter la drenadora Para curarnos un poquito de vida Poco a poco Látigo cepa no lo mata Inmersión me quita poco Y las drenadoras lo matan En sí Por eso nos restauramos un poquito Oye Ni tan mal Este combate ha sido bastante fácil Vamos a ver este Vamos a ver este Y lo dejamos prácticamente por aquí Poliwag Vale Látigo cepa Es más rápido Pistola de agua no quita nada Látigo cepa la más de la mitad de la vida Pistola de agua no quita nada Látigo cepa Ahí está Sube al nivel 15 Al nivel 16 Si no me equivoco Evoluciona O es el 15 Creo que es al 16 Derribo no Porque tiene Te golpea a ti mismo también Y no No mola Remoraid Mierda y Pokémon La verdad Látigo cepa Este remoraid Pero por qué no los mata tío Placaje Ahí está Y Goldeen Cuidado con Goldeen eh Vamos a hacer somnífero Somos más rápidos Vale Lo dormimos Vamos a meter las drenadoras Perfecto Nos recobramos vida Látigo cepa Le quita bastante vida Sigue dormido Y ya está Este combate está hecho Y encima nos hemos curado Bastante de vida Subimos bastante experiencia Y Zam Va a evolucionar A Ibisur Ojalá este Zam Llegue a Venusur Por favor En fin Vamos a ver si le Eh sí Evoluciona Digo a ver si me he rayado yo Pero no Evoluciona el DJ's Zam está evolucionando Vamos a beber agua Porque estoy literalmente sudando Y hacía falta No Iba a decir un capítulo Con calma Pero es que ha muerto la vida Y todavía no soy consciente Ahora cuando me ponga a editarlo Diré Hostia Se ha muerto el inicial Ahí me daré cuenta Ahora mismo Creo que no soy ni consciente De lo que acaba de pasar La verdad Como mola El Ibisur Aquí eh O sea Es increíble Mira lo que bonito es tío Que locura Vale Eh Mañana Entraremos en esta cueva Que hay varios combates Y atraparemos Pokémon De hecho podríamos atraparlo ahora Pero Lo vamos a dejar para mañana Atraparemos mañana Pokémon Hacemos Creo que hay 3-4 combates Creo que no hay más La cueva también es bastante cortita No tiene No tiene mucho Y encima tenemos repelentes O sea que no vamos a estar todo el rato Ahí perdiendo tiempo Y mañana llegamos a Pueblo Azalea Porque después de esa cueva Llegamos a Pueblo Azalea Así que Mañana Se viene ya Nueva ciudad En este caso Nuevo pueblo Mira tenemos un combate aquí Vamos a hacerlo Este tipo Este es ornitólogo de esos eh Creo Tipo volador Vamos a poner a Florencio Vamos a quitarle a Zam El repartir experiencia Vamos a darle a Zam La semilla milagro Para que fortalezca Sus ataques De tipo De tipo planta Ahí está Y aquí le damos el repartir Pues se lo vamos a dar a Nicolás Por ejemplo Que es el que más bajo está de nivel Pero tampoco Tampoco necesario Pero bueno Así uno Mientras leveleas a uno Le leveleas a otro También Por cierto Recurrente Vamos a mirarlo de recurrente Porque igual puede ser más interesante Que el ático cepa Recurrente es especial No es físico Vale Pues no es más interesante Es exactamente igual Puede ser mejor Pero es exactamente igual La verdad Aquí hay algo Mira un objeto Vamos una poción Campana alivio Esto es como restos Puede ser O me estoy rayando Si es como restos Es la hostia Uy me he equivocado Uy me he equivocado Una campana con Ah no Es para volverlo más amistoso Y tal Nada Nada No sirve No sirve Vale Vamos a pelear contra este pavo Y ahora sí Ya lo dejamos Así Solucionamos esto Esa medalla es de ciudad malva Ganarse a Pegaso Efectivamente amigo Eres sorrento logo ¿Verdad? Tenías pinta Tenías pinta Tenías pinta Vamos con impact trueno Doble equipo No te pongas pesado No Me ha cambiado Me ha sacado el X del cabrón Vale Metemos a Sier Y lo destroza Sier con una magnitud Ahí está Muertísimo Ganamos experiencia Nicolás sube al 16 Odish Hostia Ornitólogo no es Vale Odish sacamos a Nicolás Nicolás tiene que Reventarlo con picoteo Ahí está Mucha experiencia Esta rabia Sacamos O a Sier O a Florencio En este caso Quiero seguir con Florencio Vamos a ver Impatrueno Gruñedo Me da igual Porque Impatrueno Es especial Lo reventamos de un golpe Y Nidorino A Sier Cuidado con Nidorino Que puede tener Algo de tipo tierra Nos puede reventar Pero yo creo que Espero que no Picotazo venenoso Magnitud 7 Lo mata Bien a Sier Muy bien a Sier Como mola Tío tener un G2 En el equipo Es que siempre da seguridad Es muy lento Los ataques que tiene Por ejemplo Las zarrocas No tienen 100% de precisión Entonces por eso Muchas veces falla Pero es muy bueno Es muy bueno Sube más 2 en defensa especial Y más 2 en velocidad Nicolás Lo cual es interesante Tiene buenas defensas Está bastante equilibrado Muy bien Y velocidad obviamente Sobrado Nicolás quiere aprender Remolino No me interesa Creo que Nicolás Evoluciona el 17 O el 18 No creo que es el 18 Creo que es el 18 Si no me equivoco Vamos Conozco mis debilidades Efectivamente Efectivamente si Eres muy debil No evoluciona No evoluciona Así que chicos Mañana Entraremos a esta cueva Esta cueva es muy rápida En 5 minutos La habremos hecho seguramente Llegaremos a Pueblo Azalea Y haremos el evento Que hay Bueno No sé si lo han cambiado Imagino que no Bueno Es que no lo sé Es que es un hack Es un hack Perdón Renovado Entonces no sé si han cambiado algo Pero en principio Está el Pozo Slowpoke El Team Rocket Y nos vemos por primera vez Las caras Contra los malos Por así decirlo Así que espero que os haya gustado este vídeo Seguir apoyándolo ahí A ver si seguimos Superando esa barrera De 10 likes Y mañana Nos vemos Con más